De 2.000 a 3.000 pesos gastarán por niño padres de familia para este regreso a clases en escuelas públicas. Esto sin contar aún la lista de los útiles que recibirán para el ciclo escolar, con lo cual el gasto se prevé excesivo por la inflación, ya que muchos artículos encarecieron con respecto al año pasado. A un par de días de que inicie el ciclo escolar, los establecimientos que venden estos artículos escolares y uniformes desde muy temprana hora ya comienzan a llenarse con la presencia de padres de familia que están en la búsqueda de los últimos artículos necesarios para que sus hijos puedan tener un buen regreso a clases. Pues la verdad está un poco cariñoso. Pues así la lista completa no nos han dado, es hasta que entren. Pero las libretas sí son 10 libretas, fueron 3.80 y los uniformes como unos 2.000 pesos llevamos de útiles. ¿Más lo que les van a pedir entrando? Sí. ¿Cuánto? Pues hasta ahorita llevo como 5.000. ¿De uno? Tres. ¿De tres? Y ahorrando me imagino, buscando los mejores precios. Pues sí, no hay de otra. Eso sin contar inscripción, reinscripción y todo lo que conlleva más útiles de la lista que entregan cuando regresan a clases, ya cuando están en el salón. Exactamente, es el puro inicio nada más. Muy tranquila, con tiempo, andar buscándole. Siempre buscando los mejores precios. Así es. Para muchos padres de familia, la búsqueda de útiles escolares comenzó desde hace meses en busca de ahorrar, pero en esta última recta los artículos faltantes rebasaron su presupuesto de gastos. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.